Te invitamos al Centenario Discotec en 1840 de la Litre Viño Con las mejores promociones en shots y bebidas Música mezclada en vivo por DJ Cosmo de la Vega Contamos con la pista de baile más grande del Paso, Texas Además, terraza y área para fumadores Con los VIP más cómodos y exclusivos Puertas abiertas desde las 9 de la noche Te esperamos Centenario Discotec